Carola, estamos aquí en la plaza del barrio universitario, estamos con los chicos, con Agustín, con Tobías y con Delfi. Bueno, le mandaron una carta al intendente porque tiene los juegos un poco complicados. El intendente la vio la carta y le ha respondido ya, pero contame cómo fue la iniciativa Delfi de hacer una carta al intendente. Bueno, la iniciativa, nosotros ya con mi familia veíamos como muchas plazas que tenían muchos juegos y yo pensaba, ¿por qué la vida no podía hacer así por alguna manera? Y también veía que tenía algunos juegos medios rotos o ya no tanto como para nuestra edad. Entonces le pregunté a mamá y a papá qué podíamos hacer y me dijo, hace una carta cuando mucho no y no. Entonces nosotros como felices hicimos la carta, yo les dije a ellos, entonces que la firmaron, perdón. Entonces ahí surgió y... ¿La mandaron? Sí, la mandamos y así. Bueno, a ver, ¿qué le pide Delfi en la carta? ¿Qué es lo que le decían al intendente? ¿Qué es lo que más le pedían? Bueno, principalmente un tobogán más grande nos encantaría porque... ¿Cómo es chiquito? ¿Te sentás y te mirás? Ese no se tira, es de chiquito. El otro estaba mejor, el más grande y ese es para chiquito, digo. Claro, bueno, y es que no está más el otro, el más grande. Claro, porque nosotros teníamos uno más grande, el tema es que era un poco peligroso en sí también. Sí, porque estaba medio roto, claro. La madera estaba como rota y... Sí, eso. Entonces cambiaban por uno, pero la verdad bastante chicos. A veces no sé ni... Como que te paró y no se van a respirar ahí. ¿Y vos que sobrándote el tema del arco se complica también o no? Sí, sí. Y se me hace muy fácil. Y también se no va la pelota allá y la tenemos que ir a buscar corriendo. Bueno, eso, a ver, corriendo le hace bien, pero digo, a ver... Los amigos, por ejemplo, si vos te ponés, se caen para atrás o para adelante, están como medios raros. O también nos gustaría un banco porque muchas familias vienen o de acá o de afuera del barrio y no se pueden sentar, se tienen que sentar en el piso y eso a nosotros como que medio no nos gusta, ya que somos mucha gente y nos gustaría un poquito sentarnos y no solo las hamacas. Bueno, la vemos como delegada del barrio, Delfina, porque habla muy bien. Bueno, el intendente ya recibió la carta, aparentemente. Sí. ¿Y qué saben? ¿Que por lo menos va a venir, le va a dar una vuelta? Sí, en sí eso no lo sabemos, pero deseamos que por favor pongan cosas porque la verdad a nosotros nos gustaría mucho. Y ya nos dijeron que al menos había sido leída, así que ya con eso sabemos que al menos fue como encontrada y que puede tener como un más allá. Bueno chicos, esperemos que vengan más juegos y cuando tengan los arcos más grandes hacemos un picadito, ¿les parece? Bueno. Sí, sí. Pero también tienen que poner red porque... Sí, ponemos red, ponemos todo. Porque aparte también el año por ahí tanto no se nota, pero en verano somos alrededor de 20 chicos jugando todos acá y tenemos que jugar afuera del... ¿De 18? Sí, más o menos. Yo lo conté. ¿De 18? ¿Lo descontaste? Los pibes están con todos. Bueno. Siempre cuando somos un montón jugamos a la escondida y... Y es lo único que vamos a hacer básicamente... Bueno chicos, muchas gracias, ¿sí? Esperemos que vengan los juegos, ¿sí? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Chau. 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 Chau.